Caro, vemos que la cancha del Monumental se encuentra en perfecto estado, trascendió que Barcelona regresa a su estadio para el partido frente al 9 de octubre. Cuéntame un poco por qué se termina dando esta decisión y ¿se va a mantener esto? ¿Barcelona va a seguir jugando en el Monumental o solo es por este partido y después regresará el Chucho Benítez? A ver, por lo menos en rueda de prensa y adaptándome también a las palabras en su momento del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno y también con la investigación que nosotros hacemos respecto a este detalle. Él en su momento dijo que por lo menos aspiraban que ya luego de lo que pasara con el tema del sistema de riego, eso estaban trabajando obviamente y se adelantaron esos trabajos, ellos ya esperaban volver a la cancha y que por lo menos inclusive para el partido ante Liga de Quito que sería el último partido del mes de agosto que tendría que enfrentar Barcelona en condición de local, también se lo juegue en esta cancha, sobre todo por lo que implica el tema de los hinchas. Recordemos que siempre Liga de Quito cuando va en condición de visitante y en esta cancha siempre trae bastante cantidad de hinchas y obviamente en el estadio Chucho Benítez no se da. Desde aquel entonces el partido con el fin de semana que tuvo obviamente ese compromiso contra el Delfín tenía que buscar una cancha, lo hicieron en el estadio Chucho Benítez, inclusive están las pantallas LED todavía allá, que nosotros cuando tuvimos la entrevista con uno de los jugadores de Guayaquil City estuvimos allá en la cancha, ayer también que tuvimos la oportunidad de estar ahí, estaban todavía las pantallas LED que son justamente de Barcelona. Entonces por eso ya teniendo todo bien en la cancha como tal, ellos vienen acá, van a jugar este partido del fin de semana ante el 9 de octubre y de lo que tengo entendido es que por lo menos hasta el mes de agosto van a estar teniendo la participación en esta cancha hasta cuando se lo permita la Comebol porque recordemos que a partir o a finales de agosto o por lo menos a inicios del mes de septiembre ahí sí ya no va a poder ser topada la cancha porque van a ser otros mantenimientos, van a tener también los mantenimientos de los graderíos, la parte de palco de prensa, la parte también de los camerinos, entonces todo eso va a tener un cambio por respecto obviamente a lo que va a ser esa final única aquí en el estadio Monumental Banco Pichincha, por eso es que se empieza a trabajar y ellos como tienen este tiempo un poquito liberado es que Barcelona por eso va a ser de local obviamente en su cancha que ya está muy bien como siempre. Muy clara con la información Caro, como siempre agradecerte y nada te mando un abrazo y estaremos en constante contacto aquí en SportsCenter. Un abrazo para ti como siempre Chau y por supuesto también para todos.